Jueves 15 de marzo y en este Polideportivo en un minuto te vas a enterar de tenis, de básquet y de volei. Delpo paró a Mayer. El tandilense luego de superar algunos dolores en su espalda se quedó con el duelo de argentos en Indian Wells por 3-6, 7-6 y 6-3. Y se metió en los cuartos de final donde lo espera el alemán Kohlskraeber. Y en él y todo lo puede. La comisión de competencia de clubes de FIBA América confirmó al Polideportivo Roberto Pando como sede del Final Four que se desarrollará los días 24 y 25 de marzo. El primer día, semifinales, Mollidas Cruz enfrentará a Regatas Recorrientes y San Lorenzo ante Estudiante de Concordia. Al otro día, será la final. Sin amigos hay ascensos. Luego de la anulación de la fusión entre club de amigos y la Universidad del 3 de febrero, el equipo de Palermo retiró. Sus equipos de las competencias oficiales, tanto en inferiores como en superiores, por lo cual hay ascenso para todos. Estudiantil Porteño ocupará el lugar que dejó club de amigos en la División de Honor, San Fernando, Hacienda Primera y Bellavista. Jay y Remol pasarán a jugar en segunda. Para más información, enterate en socialsport.com.